Este es el Parque Zoológico Huamerú, ubicado en el municipio del Marqués, en el estado de Querétaro, que hasta el día de hoy lleva aproximadamente tres meses cerrados por la contingencia de COVID-19. Sin embargo, a pesar de esta situación, los protocolos de seguridad y de salud están listos para que las personas puedan volver a visitar a los animales. Bueno, a los animales les gusta mucho, a los visitantes les llama la atención. Ustedes ahorita que llegaron, ustedes constataron de cómo se acercan los animales a recibirlos, a estar con ustedes. Sí extrañan a los visitantes porque es parte de su entorno. El zoológico Huamerú, en Querétaro, abrió sus puertas al público en 1995 para que las personas pudieran apreciar las diferentes especies que existen en este lugar y a la par cumplir con la función de un refugio para aquellos animales en peligro de extinción. Sin embargo, hoy tras la contingencia por COVID-19, han tenido que cerrar sus puertas, lo que implica varias afectaciones. Bueno, sí nos ha afectado muchísimo, como a todo mundo. Nosotros vivimos de los recursos, de los ingresos de nuestros visitantes. Gracias a que el parque provee, tenemos un fondo para mantener a los animales. Los animales están en un excelente estado de salud. Clínicamente, tenemos los médicos muy al pendiente de ellos en sus calendarios de disparcitación, vacunación, etc. Y los animales no han padecido la pandemia. Los cuidamos mucho y hasta el momento está bien el parque. Pero pues todo el fondo se acaba, es como un ahorro que tiene el parque, ¿no? Por más días pasen o más meses pasen, pues el fondo va mermando. La Asociación de Creaderos y Acuarios de la República Mexicana ya ahorita están pidiendo para reabrir todos los parques del país debido a esta contingencia. Porque todos padecemos de lo mismo y se están acabando los recursos. Con aproximadamente 1.800 ejemplares de 250 especies de todos los continentes del mundo, entre leopardos de las nieves, tigres de bengala blancos, leones africanos, leopardos, jirafas, hienas, venados, entre muchos otros más, este lugar busca justamente la conservación de animales que tras la destrucción de sus hábitats naturales causadas por el hombre, están en peligro de extinción. Todas las colecciones que tenemos en todos los zoológicos del mundo son animales ya nacidos en nuestros parques, por eso hacemos intercambio entre las instituciones, hacemos préstamos reproductivos para estar conservando a las especies. Ya nada se abstrae de su vida salvaje, porque su vida salvaje ya está a punto de reventar, de tronar, de extinguirse los animales. Recuerda que un zoológico es conservación, si no existieran los zoológicos, no tuviéramos los ejemplares que tenemos. Hoy este zoológico ha implementado protocolos de seguridad y de salud para poder reabrir sin significar un riesgo para la salud de los visitantes, además de cambios en actividades, respetando los lineamientos establecidos. Ya cumplimos con el protocolo, estamos listos para recibir a nuestros visitantes, reabrir en cuanto cambie el semáforo de verde a naranja, poder abrir el parque. Con imágenes de Mariela Mendoza, informo para Meganoticias Querétaro, Thelma Herrera.